Vamos a NERDEARLA, vamos a NERDEARLA Y seguimos acá en NERDEARLA, seguimos en el track de Croudar a todo ritmo. Este NERDEARLA 101, organizado por Cisarmi. ¿Quién es Cisarmi? Es la comunidad que da soporte a quienes dan soporte. Desde el año 2012 crean todo tipo de actividades para NERS y este año cumplen 10 años con NERDEARLA 101. 101, disculpen. En la NERDEARLA que más nos permite encontrar una nueva forma presencial y virtual. Es un híbrido esto, Jucha. Es un híbrido, por suerte. Ahora ya volvimos a la presencial y les pedimos que, por favor, nos sigan en todas las redes sociales para enterarse de todas las novedades. El podcast, Polémica en el bar, un noticiero sobre tecnología que sale por el canal de YouTube de Cisarmi. Sí, todos los miércoles, tengo entendido, lo tenemos ahora. Y también tenemos la encuesta de sueldos que están haciendo junto a OpenCubus y Cisarmi para conocer cuánto están cobrando las personas que trabajan en tecnología. Así que ya tenemos más de 3.000 respuestas, pero queremos las suyas. Súmense y si no la hicieron, vayan a hacerla. Acá abajo les dejamos el link. Es anónima y lleva menos de dos minutos, chicos. Además, recuerden que esto siempre ayuda a quien quizás está buscando un trabajo en tecnología y quiere saber cuánto es el sueldo a los que uno puede aspirar, ¿no? Claro, exactamente. Sirve para todos. Sí, totalmente. Cisarmi también tiene un canal de Slack en Discord y en Discord, perdón, donde se comparten las ofertas laborales. Se llama Primer Trabajo en IT. Acá abajo lo van a poder leer mejor y en el LinkedIn, más específicamente, en el grupo de la comunidad, sus miembros comparten las búsquedas. Y ahora en el Real Asiento 1, ¿qué tenemos para quién están buscando trabajo? En el Shop Market pueden ver todas las ofertas que tienen nuestros sponsors disponibles. En este momento, en el menú de ofertas laborales tenemos, por ejemplo, Global Logic está buscando. QA está buscando un semi-senior Ruby, un Rails Developer, Middle EOS Developer y semi-senior o senior Java. Bueno, ahora, ¿qué próxima charla tenemos? A ver, me parece que se llama Guillermo. Puede ser, ¿eh? Guillermo Rodas en su charla, ¿por qué todos deberían hacer streaming de codificación en vivo? Guillermo es un desarrollador full stack en Javascript de Colombia, viviendo en Suecia. Google Developer, experto en tecnologías web, organizador de comunidades y profesor online. En su tiempo libre hace pinturas al óleo, así como live streaming de código de Twitch. Súper interesante. Recuerden, después de la charla, quédense con nosotros para todas las preguntas que tengan para hacerle, tanto por Discord como por Slack y, obviamente, por su app. Súmanse al chat y hagan las preguntas, que las más votadas después las vamos a hablar con el speaker. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El principio de Pareto nos dice que aproximadamente el 80% de las consecuencias advienen del 20% de las causas. En otras palabras, deberíamos asegurarnos que al menos el 20% de nuestros esfuerzos generen el 80% de nuestros éxitos. Mi nombre es Guillermo Rodas y hoy les vengo a contar por qué todos debían hacer streaming live coding. Y antes de entrar en detalle sobre qué es el streaming live coding, vamos a hablar con perspectiva. Vamos a hablar un poquito sobre el mundo real. Y les quisiera decir que, aunque todo esto claramente se basa en mi experiencia personal y en un contexto de ingeniería de software, de aquellos que hacemos código, que programamos, definitivamente puede ayudar a cualquier persona que esté involucrada en una carrera de tecnología. Incluso me atrevería a decir que puede ayudar a cualquier carrera, hoy por hoy. Les voy a contar una historia que empieza por allá en el 2012, cuando empecé con uno de mis primeros trabajos. Yo tenía un jefe que nos decía a todos, y bueno, cuando se refería a mí, me decía, Guillermo, si uno quiere tener éxito en el trabajo, debe asegurarse de ser irreemplazable. Y la verdad es que creo que después de 10 años de carrera y después de volverme irreemplazable, uno ya entra a competir con otras personas irreemplazables. Y aquí hay que dejar claro que no es algo que yo comparta, la competencia con otras personas. Está bien tener inspiración de los demás, pero la realidad es que la competencia es con lo mismo. Sin embargo, es importante ver la realidad y cuidarse de la espalda. Y por eso creo que cuando uno ya deja de preocuparse del hecho de ser irreemplazable, uno diría que para tener éxito en la carrera, lo que tiene que hacer es sobresalir. Y vamos a ver por qué se empieza a volver importante sobresalir. No solo para avanzar en la propia carrera, sino, como les decía, es importante cuidarse la espalda y ver la realidad alrededor. Hoy por hoy, sabemos que los trabajos de tecnología tienen una alta demanda, demanda, pero también hay mucha oferta. Esto no es como hace 10 años, cuando empecé y tuve la fortuna de terminar esta industria, en la que éramos una pepita de oro, un diamante bruto. La realidad es que hay muchas personas irreemplazables. Esta gráfica que ven acá, que habla de los años de experiencia, hace parte de una encuesta que se llama el estado de JavaScript. Y antes quisiera aclarar que desafortunadamente no es la encuesta más diversa. Los datos vienen la mayoría de personas de Estados Unidos, pero sí es una de las encuestas más populares, basado en un lenguaje que es actualmente el más popular hoy en día, que es JavaScript. Y si bien con estas restricciones que les hablo, la encuesta creo que no difiere mucho de otras encuestas similares. Si se fijan en los años de experiencia, si sumamos las personas que tienen entre 5 y 10 años de experiencia, y 10 a 20 años de experiencia, tenemos un 42.2% en este grupo. Eso es un montón de personas que definitivamente ya pasaron la etapa de ser irreemplazables. Y bueno, es cierto que no toda experiencia es la misma. A lo mejor tienes 5 años de experiencia invividos, en donde has tenido éxitos en tu carrera año tras año, mes tras mes. Y otros a lo mejor, no sé, llevan 5 años de experiencia haciendo lo mismo. Pero creo que eso es otra discusión que no vamos a tocar acá. Incluso si nos ponemos a ver la gráfica de los 5 a 10 años de experiencia, ese 23% es bien significativo. Y ni hablemos de las personas que ahora salen de los bootcamp, que eventualmente entran a competir con las personas de otros cohortes. Y es bien que, bueno, ahorita estoy hablando de hay que resaltar cuando ya no sé si es irreemplazable. Pero lo que voy a hablar acá definitivamente puede ayudar a esas personas que están empezando a volverse irreemplazables. Eventualmente, toda compañía se va a volver una compañía de tecnología. Mira en el alrededor. Casi todos están aprendiendo a tirar código, como le decimos, de alguna forma. Tengo una amiga que hace poco, ella trabaja en un banco, como administradora de empresas, y me preguntó que dónde podría aprender Python. Mi hermana, que es ingeniera industrial, está haciendo una especialización en ciencia de datos. Muchas personas que ya tienen arte, experiencia en producto, están aprendiendo a codificar. Es decir, estamos teniendo más personas irreemplazables, más personas que hacen parte del mismo grupo. Y aquí me gustaría usar la analogía de la urgencia. Cuando todo es urgente, nada es urgente. Asimismo, si todos somos irreemplazables, nadie es irreemplazable. Todos podemos ser reemplazables. Y yo, ¿por qué les estoy contando esto finalmente? Es porque desafortunadamente hay una realidad. Estamos en una recesión. Una recesión económica por muchos motivos. Tuvimos una pandemia. Estamos en una guerra. Creo que el 2022 nos está sorprendiendo bastante. Han habido, a lo largo del 2022, al menos 237 despidos masivos. Y eso ha afectado aproximadamente más de 50 mil personas. Eso es mucha gente. Esto en el contexto de las, de la industria, de las compañías de tecnología. Pero si miramos los números más allá de la industria de tecnología, son inclusive más miedosos. Han habido al menos 832 compañías con despidos masivos afectando 137 mil personas. Y eso nos debería preocupar. Porque ustedes dirán, pero Guillermo, siempre ha habido desempleo. Siempre ha habido personas buscando un trabajo. Pero es que un despido masivo es muy diferente. Un despido masivo puede afectar personas con gran talento. Puede afectar personas irreemplazables. Y asimismo, cuando me refería a que toda industria se va a volver o toda compañía se va a volver una compañía de tecnología y muchas personas están aprendiendo a programar, de cierta manera nos puede afectar porque entra en el mismo grupo de ser irreemplazable. Entonces, hoy por hoy, creo que deberíamos preocuparnos más por resaltar en nuestras carreras. Y yo hoy les quiero compartir seis actividades esenciales que los va a hacer sobresalir en su carrera. Y calma, que ya vamos a ver más adelante qué tiene que ver todo esto con el streaming live calling. Pero primero, repasemos un poquito cuáles son esas seis actividades esenciales. La primera es comunicación, la segunda es aprendizaje continuo, luego está enseñar para aprender, luego viene la marca personal, luego viene involucrarse con comunidades y finalmente el networking. Hablemos sobre comunicación. Todo es acerca a la comunicación. Miren alrededor lo que tienen puesto, lo que tienen cerca, incluso por donde me están viendo. Todo es hecho por humanos, el más mínimo detalle. Por supuesto, aquello que no sea natural, definitivamente alguien pensó en cómo diseñarlo y cómo hacerlo. Yo siempre he dicho que los grandes productos no los hace una sola persona, los grandes productos los hace un equipo exitoso y para que un equipo sea exitoso y maduro tiene que haber comunicación, todo es acerca de comunicación y nos cuesta mucho comunicarnos, no solo en lo laboral, incluso miren sus relaciones personales, todos los días aprendemos a comunicarnos, a entregar feedback, a recibir feedback, es un skill muy muy importante hoy por hoy, creo que a medida que uno avanza en la carrera, las entrevistas cambian un montón, se tienen más entrevistas y menos pruebas técnicas, porque uno trata de medir si uno es un fit cultural en equipo, si la comunicación va a ser lo suficientemente buena con el equipo, y no estamos hablando de no sé, saber hablar el idioma, eso es solo quizás el medio, pero incluso hay que tener en cuenta que en otros idiomas que no son los nativos, nos cuesta incluso comunicar las ideas, y se vuelve un reto en una industria que cada vez está más globalizada. aprendizaje continuo, la tecnología avanza rapidísimo, tan rápido que es virtualmente imposible estar al día, y es por eso que hay que aprender a aprender, porque cada vez sale una nueva tecnología, cada vez hay una nueva metodología, y así suena redundante, la única forma de aprender más rápido es aprendiendo con práctica, aprender, aprender, entonces no se nos puede olvidar que tenemos que estar en un constante aprendizaje, quizás leyendo un libro, quizás viendo un curso, quizás incluso enterándonos de los nuevos, creo que quienes sobreviven, quienes sobresalen, son esas personas que siempre están empapadas de las últimas noticias en tecnología, y es una actividad que toda carrera, creo yo, debe tener, cuando nos graduamos, cuando empezamos nuestra carrera laboral, el aprendizaje no se acaba, todos los días hay que aprender algo, creo que no hay día más feliz, o bueno, sería muy triste un día si yo dijese hoy no aprendí nada. Enseñar para aprender. Yo me siento bien identificado con esta actividad, porque creo que es un hack de vida, y quizás muchos no saben, pero una de las formas más efectivas de aprender es enseñar, así suene un poco irónico, y la realidad es que cuando uno va a enseñar un tema, si realmente se enseña bien, es porque tú conoces ese tema con exactitud, hay que estudiar mucho para atreverse a explicar algo a cualquier persona, y no necesariamente tienen que ser cosas complicadas, el solo hecho de repasar las bases ayuda un montón a encontrar cosas que damos por sentado, es una actividad bien interesante y que recomiendo, y tenemos muchas oportunidades para hacerlo, no hay excusa para no intentarlo, y vamos a ir viendo poco a poco cómo todo se conecta, la marca personal, creo que hoy por hoy es muy muy importante tener una marca personal, especialmente en línea, cuando sí, hay tantas personas irreemplazables, las personas finalmente, si bien se enamoran de productos, para las personas es muy importante quién hay detrás, y una marca personal genera recordación, genera asociación, yo quiero que cuando las personas piensen en full stack JavaScript, piensen en Guillermo Rodas, yo quiero que las personas cuando vean el color amarillo, piensen en Guillermo Rodas, muchas veces se llegan a excelentes trabajos, o se llega a conocer personas increíbles gracias a las recomendaciones, y la única forma, o una de las formas de conocer personas, es exponiéndose y creando una marca personal, también es verdad que la marca personal no, a ver, algunas personas a lo mejor venden humo, pero cuando yo hablo de marca personal, es dar a entender quién eres tú, qué te interesa, y qué nicho estás buscando, y si tú eres capaz de comunicar eso, vas a tener grandes resultados, comunidades, una de las actividades con las que también me siento muy, muy identificado, porque desde hace mucho tiempo me involucré con las comunidades, incluso tengo mis propias comunidades, y es que las comunidades son hermosas, las comunidades son un espacio para aprender, para encontrar oportunidades, para crecer, para ser mentor, para ser mentoreado, incluso para avanzar en la carrera, son un espacio, digamos, sano, donde pueden experimentar muchas cosas que a lo mejor ustedes no se sienten capaces o con el valor de experimentarlo en el trabajo que sería el mundo real, las comunidades son un espacio increíble que todos deberían probar, el solo hecho de que ustedes estén acá en esta conferencia participando en Ardearla como espectadores o ojalá en algún momento como speakers, ya los hace parte, ya hace que hagan parte de esta comunidad, hay muchas formas de ser parte de la comunidad, están los meetups, están los canales Discord, eso está muy bueno, sean parte de las comunidades, es estar rodeado con personas que tienen sus mismos intereses y eso va a hacer que se fortalezcan, que creen una sinergia de los objetivos que tratan de lograr. El networking, el networking es una de esas tantas cosas que le diría a mi yo del pasado, hay dos cosas que yo le diría a mi yo del pasado, la primera es aprende inglés más rápido y la segunda es haz más networking porque si bien como les decía yo he hecho parte de diferentes comunidades, he dado múltiples charlas, nunca hice tanto networking como hubiera podido hacer y es que el networking como lo hemos hablado acá, el networking nos conecta con personas y todo está relacionado a las personas. Ustedes no saben quién va a ser su próximo compañero de trabajo, su próximo jefe, su próximo empleado, su próximo cofundador de un proyecto increíble o incluso su próximo amigo. Tener conexiones, saber quién es experto en qué o quién al menos sabe de algo es súper relevante, es una herramienta muy poderosa y hoy por hoy sí que se ha vuelto importante tener un web networking. Estas actividades se pueden conectar muy fácilmente. Si miramos esta gráfica, si se dan cuenta, las comunidades nos ayudan un montón con muchas de estas actividades. En una comunidad ustedes fácilmente pueden ir a dar una charla. Los meetups, incluso muchas conferencias aceptan personas que están iniciando en este proceso de ser speakers y yo lo recomiendo mucho. No tiene que ser un tema complicado, puede ser algo sencillo, pero eso los va a alentar a que lo estudien y lo sepan enseñar y asimismo a medida que van dando charlas en diferentes comunidades o inclusive en la misma comunidad, van a mejorar su skill o habilidad de comunicación porque se van a ver o van a recibir feedback. Con la práctica van a mejorar eso y asimismo el solo hecho de estudiar para la charla va a hacer que tengan un aprendizaje continuo porque nunca se van a quedar quietos o quieras, sino que siempre van a estar viendo qué puedo aprender para enseñar y por supuesto el solo hecho de participar en la comunidad y exponerse hace parte de su marca personal, se están exponiendo, se están mostrando cómo son y por supuesto no hagan como yo, aprovechen los espacios de descanso en las comunidades durante las charlas para hacer networking porque no se llegan a imaginar quién los puede estar viendo, pero qué tal si yo les dijera que podrían empaquetar todo esto en un 20% de esfuerzo y generar ese 80% de resultados porque si comunidades tener que ir sacar el tiempo desplazarse con lo que es el transporte y todo esto entre otras excusas y otras muchas cosas preparar un tema eso es un montón de esfuerzo de verdad que sí pues aquí es donde viene el live streaming el live streaming es simplemente una actividad que uno hace en vivo mediante internet hay plataformas como Twitch que tiene diferentes categorías en donde las personas hacen live streaming de solo hablar de viajar de arte de comida o de desarrollo de software lo más interesante es la interacción con las personas y la comunidad que se crea alrededor aquí por ejemplo yo estoy hablando de un tema y a medida que voy hablando conmigo en voz alta voy recibiendo ayuda de la comunidad no se imagina todo lo que la comunidad me ha ayudado y realmente para empezar es muy sencillo solo son ocho pasos lo primero es que seleccionen un proyecto ojalá una nueva tecnología o una tecnología que quieran mejorar luego lo que deben hacer es comprometerse al menos dedicarle dos horas por semana a trabajar en este proyecto dos horas es nada en la semana ustedes tienen el tiempo yo sé que sí luego deben seleccionar un horario y si es en uno o dos días traten de que al menos hagan esta sección de live streaming por una hora cuarto anuncien en sus redes sociales cuál es ese horario y el proyecto en el que van a trabajar seguramente van a inspirar a muchos de sus seguidores y van a empezar a ver estas personas en sus redes en el live streaming y no se preocupen por los números el solo hecho de que tengan una persona y yo siempre he dicho esto con que yo tenga una sola persona viéndome es valioso imagínense una persona dedicando su tiempo a ustedes dos tres cuatro cinco es inaudito luego lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta en Twitch y usar algún servicio como Stringer hay diferentes servicios en los que no requerimos tener una super mega máquina Stringer es como Google Meets en donde ustedes se conectan en una interfaz web conectan la cámara al audio y están listos para salir después más adelante se pueden volver super profesionales y hacer cosas con OBS pero por ahora no importa sexto usen un micrófono externo un micrófono externo es mucho mejor que un micrófono o es Bluetooth incluso los audífonos de su celular funcionan perfecto séptimo usen una buena fuente de luz no importa si tienen la mejor cámara necesitan una buena fuente de luz tengan esto en cuenta y finalmente diviértanse es la prioridad número uno es parte del proceso disfrútenlo si se dan cuenta el streaming like coding envuelve todas estas cosas porque lo van a convertir en su proceso personal de aprendizaje en donde van a comunicar su idea van a exponer su marca personal van a crear una comunidad van a hacer networking y eventualmente van a saber cosas que personas que a lo mejor no tienen idea van a llegar en el chat y les van a preguntar y les van a enseñar recuerden que esto no es acerca de convertirse en un streamer o en un youtuber esto es para su carrera personal esto es para que se motiven para que tengan ese compromiso semanal de dos horas en donde se van a dar cuenta que poco a poco va a haber un público que los va a estar esperando y una comunidad que va a crecer y que les va a ayudar a reforzar todas estas actividades y va a ayudarlos a que sobresalgan en su carrera muchas gracias vamos a iniciar 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 hola ¿cómo están? volvimos estamos con Guillermo Rodas muy interesante la charla de él así que ahora vamos a hacer un par de preguntas hola Guille ¿cómo estás? bienvenido hola hola super bien super bien aquí esperando esas preguntas para ser respondidas muy bueno muy contento de tenerte en esta edición de Nardeala 101 lo que vamos a hacer te vamos a decir las preguntas más votadas que van apareciendo en el chat y por ejemplo acá tengo la primera ¿sí? dice Virginia pregunta ¿es necesario saber inglés para trabajar en IT? no no es necesario y más con pues con la alta demanda de trabajos yo creo que definitivamente es algo que te va a ayudar a impulsar la carrera y es algo que eventualmente vas a necesitar para impulsar tu carrera pero hay por ahí muchas ofertas en las que no necesitas inglés digamos que es un escalón hacia tu carrera profesional pero no podría ser el primero digamos ok exacto sí yo lo que digo es que si tú eres muy bueno con los idiomas o sea si se te da más fácil como los idiomas que a lo mejor no sé aprender todo el stack aquí por ahí para empezar en IT estaría bueno invertir por ahí porque también te puede ser beneficioso como yo explico en la charla a ver la tecnología se aprende pero la comunicación es un skill que es bien difícil entonces si te dan bien los idiomas claro eso es un un atajo y lo deberías tomar pero si no no pasa nada eventualmente todo alrededor de ti eventualmente vas a tener una inmersión en donde te va a tocar aprender inglés porque pues escodíamos en inglés vas a empezar a conocer personas alrededor del mundo y esto y eventualmente vas a aprender el inglés ok muy buena tu respuesta y vamos con la siguiente de Pablo dice me gustaría dar charlas para eventos de tecnología dice ¿qué podría ayudarme? si ya tienes trabajo porque a veces entiendo que que no sé es tu primera vez o es un poco tímida o tímida lo que puedes hacer es como empezar a dar charlas en grupos pequeños y más internos como por ejemplo elige un tema y habla con tus compañeros de trabajo y diles ve no sé vi este tema que está súper interesante no soy un experto pero quisiera compartirlo y luego de ahí puedes empezar a hacerlo en Mirabs mirab.com es como una plataforma en la que hay grupos de personas que tienen interés en un tema en común y aceptan todo el tiempo charlas entonces yo creo que ahí lo que puedes es obviamente la respuesta es empieza ya pero entiendo que muchos como ese pánico ¿cierto? entonces es así grupos pequeños como como tu grupo laboral luego a lo mejor mirabs y luego empieza a aplicar a eventos o sea yo antes esta es mi primera charla en una conferencia pero yo he dado por ahí 50 charlas entre mirabs eventos privados trabajo etcétera etcétera es como ir tomando impulso y recién nombraste dijiste la palabra tímido y acá Carlos pregunta dice soy muy tímido tímida ¿cómo podría dar el salto? yo creo que va igual o sea es de empezar en grupos pequeños un grupo en el que te sientas como coma y yo creo que poco a poco vas como perdiendo ese miedo muy bueno y la otra es ¿por qué elegiste hacer streaming o sea live call y no tener un canal donde la gente lo pueda ver on demand o async digamos esa pregunta es muy buena es excelente pregunta es dos baldos esa pregunta muy buena son formatos muy diferentes y aquí algo muy importante hacer contenido para para youtube por ejemplo requiere un montón de esfuerzo y compromiso la gente en youtube espera video con edición ideas más concisas como que todo muy perfecto entonces cuando cuando digamos si vimos en la charla como vimos en la charla mi intención es que ustedes van a empezar a crear un pequeño hábito que poco a poco les va a ayudar a impulsar su carrera si hacer streaming fuera de hacer un montón de preparación seguro uno nunca seguro nunca lo haría porque es como no tengo que preparar este tema tengo que estudiar entonces el tema es que está bien o sea eso sirve también para tu carrera personal y hay un montón de beneficios pero la idea es que vas a hacer una actividad recuerdan lo primero que dije al principio la ley del principio de Pareto 20% de esfuerzo 80% de beneficios o sea para tener para tener una idea como más y más cerrada y también ir redondeando todo la charla y las preguntas es este el streaming por ahí te sale más natural más espontáneo y eso no requiere tanta preparación digamos tanto tiempo consumido si claro así que bueno más costo beneficio Guille la verdad que te decimos muchas gracias por acompañarnos en esta edición esperamos que te tengamos de vuelta en la casa lo disfrutamos mucho y esta charla va a quedar on demand y va a estar subida a nuestro canal de YouTube también así que los esperamos a todos muchas gracias vamos a iniciar 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 vamos a iniciar